¿Qué pasa si la gente se va a hacer? Les voy a contar. ¿Qué pasa? Están mandando mensajes, me están puteando, acosando... ...y también. ¿Qué pasa si la gente se va a hacer? Sí. Sí. ¿Qué pasa si la gente se va a hacer? ¿Qué pasa si la gente se va a hacer? Chicos, yo soy un chiquito. ¿Qué pasa si la gente se va a hacer? Vale, sigue mandando mensaje Sí, tendríamos que ayudarlo Si no, no le van a parar de molestar Primero estaba acá y después se fue No sabe dónde ir, estamos perdidos Estabemos solos Estabemos solos Tenemos que hacer algo Romy Sí ¿Qué? Llegamos hasta ahí Bueno, vamos ¿Qué te pasa? ¿Se sigue molestando? ¿Cómo sabés que me está molestando, chata? Porque lo veía en clase yo ¿Qué te pasa? Me está molestando, me putean por mensaje Me dan ganar el deseo No digas eso Tenemos que hacer algo Sí, hablar con todos Una mensaje Una movilización En el lugar del grupo ponemos que nos encontramos hoy en la plaza de acá para hablar sobre el tema ¿Cómo le ponemos al grupo? Y yo hago ahí para que no molesten más a nuestros compañeros ¿Y la descripción? Este es un grupo que se va a pasar por toda la gente y la clase para que se deje de molestar y cansar a los compañeros Puedes hacerlo por el Facebook, lo hacemos en el metro, en el blog y mandamos una invitación a todos por medio ¡Gracias!